Justamente ahora lo que está pasando en Mali es una situación, una tragedia sin precedentes en la historia de Mali por culpa de la llegada de unos radicales de Libia, gente que formaba parte del ejército de Gaddafi y una vez que hayan iniciado el ataque, bueno la revolta ya en Benghazi, pues empezaron saliendo hacia Mali Llegaron ya con la mano manchada de sangre porque la entrada fue totalmente tragica empezaron a matar a un pueblo que se llama Aguelhop y no se sabe todavía el número de personas que han muerto allí porque lo que hicieron ha sido maniatar a los militares y pues degollarles hasta la propia población y de esta forma avanzando de ciudad a ciudad hasta que ha caído casi toda la zona del norte de Mali y la caída de Gaddafi ha precipitado la llegada masiva de estos combatientes pro-Gaddafi que llevaban más de 30 años luchando a su lado y ocupando todos los puestos posibles de alto cargo en el ejército de Libia y ahora que no tienen donde quedarse pues se vinieron por Mali porque parecía pues el hueso más frágil de toda la zona bueno esta reivindicación viene desde los años 50 antes de las independencias que han sido en 60 es una parte radical de estos que Touareg que ha estado pidiendo al presidente francés de Gaulle tres cosas es una parte de la mauritana o la francia o la independencia y el único problema que tienen no quieren ser gobernadores por los negros y actualmente hay hasta siete grupos formando parte justamente Emenila tenemos también Efenila que es el frente nacional de la liberación de Asawad y Al Qaeda en el maghreb islamico el Mujau que es un movimiento que quiere unificar a los jihadistas del oeste de África y también hay otros grupos que no tienen nada que ver con todo esto ahora están llegando jihadistas o salafistas de Afganistán, de Pakistán y también hay otros grupos que todavía no se han que no salen tanto a la luz que es un grupo formado por Argelinos, Maliense y Mauritanos Touareg ha empezado para Bali pero finalmente va a ir más allá estamos viendo lo que está pasando en Afganistán y no han llegado casi a solucionar este problema los afganos están cada día más fuertes que nunca pero si llegan a trasladar esta fuerza en el norte de Mali no solamente la parte de África occidental está en peligro, la cercanía de África a Europa automáticamente tiene como premio la dificultad también que se puede ocurrir en Europa y en el mundo en general porque a partir del momento que no solamente que están formando a jóvenes radicales en el norte de Mali están llegando todos los días formadores o radicales desde Afganistán y Pakistán de Argelia, Al Qaeda y el FIS, el Frente Islámico de Salud Argelino que están también allí en el norte tienen la misma ideología combatir al precio que sea el cristianismo por lo cual si llegan a obtener ese trozo de parcela de Mali se van a poner allí una situación inimaginable por lo cual en el interés de todos hay que actuar cuanto antes que hay muchas posibilidades también desde la aportación que se puede hacer para apoyar a esta parte de Mali donde ya con la sequía que ha hecho víctimas pero esta guerra también se añade y otra parte igual unirse con nosotros para impedir que esos radicales que están viviendo en Francia tampoco no siguen allí porque si en un mundo desarrollado un país supuestamente democrático como Francia alberga alberga a unos radicales le ofrecen la antena de la televisión nacional France 24 desde allí hacen llamamiento al audio finalmente apagamos y nos vamos con la negociación porque un sordo no no nunca va a entender y no podemos estar siempre de pesimismo o victimismo hay que seguir adelante España hace 20 años no había democracia entonces nadie podría hablar pero a día de hoy cada uno canta lo que le da la gana sale a la calle con una pancarta de insulta a quien quiera no pasa nada eso se llama libertad de expresión entonces se va a evolucionar pero lo que no se puede entender es que nosotros estamos regresando entonces por eso que la parte del occidente y de todo el mundo es no cierran los ojos sobre estas situaciones tenemos que ir adelante no atrás que basta ya los discursos que actuemos tenemos que seguir trabajando y luchar y y sacar todo ese delante que sea historia ya guardar el optimismo y